Ahora es el turno del rock en este programa. Maxi Martínez, bienvenido vos. De pasión en pasión nos vamos. De pasión en pasión. Exacto, porque bueno, ya se está palpitando. Incluso, creo que estando acá en Buenos Aires, ya lo estamos palpitando. Me imagino lo que debe ser la ciudad de Gualeguaychú. En este momento, ya desde esta mañana, estaba casi la ciudad con un escenario de vallas. No valladas, sino con vallas listas para los controles. O sea que, me imagino una situación muy presente. Le dar mucho ya preparando el bolsito, preparando la cosita. Algunos ya están allá. Algunos ya están allá. Pero estamos en comunicación con Gabriela Radice, que está al frente del equipo del noticiero de la televisión pública, que está allí, precisamente en Entre Ríos, en Gualeguaychú, muy cerca del hipódromo. Gaby, contanos cómo se está viviendo este momento y cómo lo estás viviendo vos también, esta previa al indio en Gualeguaychú, ahí en el hipódromo de Entre Ríos. Muy buenas noches para todos. La verdad que con muchas expectativas y tratando de ponerle garra a una situación que se desató a las 5 de la tarde, que tiene que ver con una llovizna persistente, cuasi lluvia, no para. Y sabemos perfectamente que esto es rock, entonces nos vamos a embarrar un poco, pero vamos a ser felices. Estamos todos con muchas expectativas porque lo que pasa aquí en Gualeguaychú es, tiene muchos plus de valor. En principio, ¿por qué? Porque es la presentación de un gran disco como es Pajaritos, Grabos, Muchachitos, porque es una banda fantástica la que sostuvo durante todos estos años Indio Solari, y estoy hablando de los fundamentalistas, pero aparte pasa que el último tema de Pajaritos es la pajarita pechiblaca. Entonces uno sabe que acá hay mucho de emoción contenida porque está la gente que fue compañera también de Ruta durante mucho tiempo, del Indio, que es Sergio Daui, es Enilla, Gucharelli, es Walter Cidotti. Cada uno de ellos son parte de esta historia también y estarán siendo mañana uno de las perlas, ¿no?, de lo que es la presentación aquí en el hipódromo. Vale decir que Sergio Daui un poco nos alienta a que ocurra algo más de lo que sucede en esa canción, en la última del último disco del Indio, porque dijo que habrá yapa. Es una de las declaraciones que hizo la prensa en estos días Daui, así que estamos esperando que se extienda, ¿no?, la presencia de los tres ex redonditos de ricota aquí en el escenario en Gualeguaychú. Debo decirte que el color de la misa está pleno, como pasa siempre, ¿no? Uno empieza a ver el color de las remeras que muestran mucho de creatividad, compiten en creatividad de puesto a puesto, es realmente fantástico lo que hace cada uno de esos emprendedores que toma la figura de indio, pero que le pone mucho de pasión y de corazón. No se trata de vender una remera, es otra cosa esto. Por otro lado, las banderas. Las banderas unen de punta a punta a la Argentina. Nos vamos a encontrar, y bueno, nosotros tenemos, hay un inconveniente en el envío del material solo por cuestiones de mal tiempo ahora y también de una situación que Gualeguaychú no estaba habilitado el coaxil en ninguna de las partes de aquí cercanas. Entonces no pudimos enviar a tiempo el material, pero ya lo van viendo en las próximas emisiones. Aquí hay en Visión 7, pero van a ver qué es lo que pasa con esto, ¿no? Que se une de repente, salta con Chubut. Que se escuchan las voces de las familias enteras. Que uno se sorprende cuando escucha a chiquitos de 10 años que dicen No, yo ya estuve en cuatro festivales, cuatro misas indias. Es realmente conmovedor ver eso. La unión que se da de punta a punta de la Argentina con este gran músico, con estos grandes músicos que están dándole lo mejor en lo que va a ser de yo mañana, que excede al mal tiempo. Hay que decirlo así. La capacidad hotelera está absolutamente colmada, agotada, en Gualeguaychú, y en La Roque, y en Colón, y más, porque uno no para de ver cómo llega gente pidiendo alojamiento. Y no hay, y bueno, por supuesto los campings tienen toda la capacidad también al máximo. El hipódromo tiene una capacidad para 200.000 personas. Se espera que al menos 170.000 se hagan presentes aquí. Y mañana por la mañana se va a estar vendiendo entradas también, decimos para quienes tengan capacidades diferentes que quien acredite con documentación en esa condición, más un acompañante, tendrán como siempre sus entradas. Que se recomienda desde la producción no alientan llevar a chicos muy chiquititos, a bebés. Es algo que está allí en la página redondito de abajo, está explicitado. Por supuesto que hay mucho de creatividad. Estaba viendo eso un ratito que permanece aquí en la costanera, una escultura con la cara de indio tallada sobre madera. Estuvo muchas horas bajo la lluvia el escultor. Ahora quedó ahí solito el indio mostrando el símbolo de lo que pasa ahí, ¿no? Por ahí el mal tiempo, pero también el arte presente en todas sus formas. Es una gran presentación, quizás la más fuerte en lo que tiene que ver con la venta de tickets y la convocatoria. Se pide, por supuesto, vivirla en paz, tratar de disfrutarlo. Esto lo digo porque hay muchos lugares, muchos locales que no se animan a abrir las puertas, ¿no? A vender, por ejemplo, restaurantes. El que uno los ve, están con las ventanas, con los papeles de diario tapando para que la gente no ingrese. Están vendiendo como si fueran un puesto, como si fuera una venta callejera. Quizás con temor, quizás por alguna experiencia que hayan padecido, no lo sabemos específicamente en cada caso, pero eligieron esta modalidad. La verdad es que quien haya participado alguna vez de las misas sabe perfectamente que es una fiesta en todo sentido y que la gente disfrute y que finalmente quienes son parte del lugar que recibe al indio y a sus músicos terminan enganchándose en esto, que es una experiencia única, un fenómeno único. Gaby, sabemos que el hipódromo está muy cerca del centro de la ciudad, cerca del corsódromo, pero ¿pudiste recorrer la ciudad para ver qué, digamos, qué cosas de la cotidianidad de Waliwaiju se modificaron a raíz de este show? Bueno, eso que te mencionaba es lo primero que vas a ver, que los restaurantes están cerrados, que eligen la modalidad de vender como si fuera un puesto callejero, que te venden por la ventana. No te puedes ir a sentar adentro a un restaurante a pasar un momento porque, bueno, al menos en el centro por aquí, por la costanera, no está habilitado a la gente entrar. En muchos, ¿eh? No es uno o dos. En muchos uno no puede ingresar y sentarse tranquilamente, sino que eligen que uno pase por la vereda, compre y se vaya. Por otro lado, se comenta eso, ¿no? El temor a lo desconocido, quizás. Estamos hablando de una ciudad que no tiene demasiada fluidez en cuanto a shows de rock. Yo pensaba, igual, en el fin del 2012 fue cuando pasó la renga, 40.000 personas fue cuando estuvo la renga acá en el Corso de Gromo. Estamos hablando de 270.000. Es realmente un número que quizás, bueno, puede dar una cierta inquietud. Vale decir esto, digo, uno lo observa, lo mira, va. Yo recorrí el camping desde muy temprano. Es una fiesta con todo el matiz que tiene que ver con el rock. La gente, obviamente, la está pasando bien. Está con su mundo rock and rollero, pero en paz, con tranquilidad, respetando al otro. Lo único que se escuta punta a punta es Redonditas Ricota todo el tiempo. En todos los autos, de todas las ventanas. Uno no sabe de dónde sale la música. De punta a punta de la ciudad está musicalizada, como una gran película musicalizada por la voz del indio. Lo cual lo hace, bueno, encantador, absolutamente encantador. Pero si uno es un vecino que le molesta algún que otro ruido, un oficino les un poco más arriba, por ahí, bueno, tiene derecho a quejarse si quiere. De todas maneras, será algo inolvidable para la ciudad y, como lo ha dicho el intendente, un ingreso importante de dinero después de venir una temporada que no fue la mejor en materia de festival de carnaval o de la temporada de grano. Sí, indudablemente para todos los habitantes de Golego Chud, de repente llegaron como otro pueblo más ahí a acompañarlos el fin de semana. Gaby, muchísimas gracias realmente por esta comunicación. Sabemos que es difícil para vos, que hay mucha lluvia, que era como un momento complicado. Gracias por participar, por acompañarnos, por darnos esta crónica impecable y que disfrutes el show y después, bueno, disfrutaremos nosotros de lo que nos mandes. Gracias. Pablo, lo único que quiero decir para cerrar y para darle ánimo a la gente que por ahí no conoce y no sabe y se pierde una misa maravillosa que es, me encontré hoy con dos fanáticas de la televisión pública, dos señoras, grandes señoras, que decían somos serratianas y traemos a nuestras hijas que son indianas. Y ahí va la comunión entre Serrat y el indio. Y un hermoso, una hermosa bandera que decía, profeta en tu tierra. Aquí está Entre Ríos recibiendo al indio Solari y tenía de un lado toda la inscripción de Patricio Rey y del otro lado los fundamentalistas del aire acondicionado. Linda presentación será la de mañana en el hipódromo de pajaritos gravos muchachitos. Muchísimas gracias Gaby, un beso grande. Allí estaba, la verdad, entonces impecable como siempre su crónica.